Hola amigos, hoy voy a preparar un delicioso lomo de cerdo relleno en cerveza, es súper súper delicioso. Es un lomo de cerdo muy bueno para las reuniones familiares o con amigos en este tiempo de navidad que está por comenzar, ya que se disfruta mucho por su buen sabor. Además sinceramente es muy fácil de hacer, miren primeramente este es el lomo que yo voy a utilizar, yo tengo un kilo y medio de lomo de cerdo, yo lo primero que voy a hacer es empezarle a quitar estos gorditos de encima, si ustedes quieren se lo pueden dejar, yo a veces se lo dejo pero en esta ocasión se lo voy a quitar, ya que hay algunas personas que no les gusta. A mi me gusta mucho la verdad y si a ustedes les gusta se lo pueden dejar, a mi con kilo y medio de lomo de cerdo me salieron 14 tajadas, o sea que me alcanza para 14 personas. Cuando ya le hemos quitado el gordito a la carne, si se lo quitaron como yo, el siguiente paso que vamos a hacer es empezar a abrir la carne, miren yo cojo el cuchillo y lo pongo por lo más bajito de la carne, ven, y empiezo a cortar de lado, siempre cortando de lado y voy girando el lomo, de esta manera lo vamos como digamos desenrollando, Van poniendo el cuchillo siempre en la parte de abajo y van girando la parte de arriba del lomo, de esta manera lo van abriendo, si de pronto es la primera vez que ustedes abren un lomo de cerdo, no se asusten, simplemente háganlo despacito sin afanes, listo, pero no es complicado, o también si ustedes quieren le pueden pedir el favor al carnicero que si se los puede abrir, y el con mucho gusto yo creo que se los abrirá, le dicen que es para rellenar, que necesitan que les quede como una tela grande. Ahora si cuando ya tenemos lista la carne les voy a mostrar los ingredientes que yo utilizaré para hacer la marinada, entonces voy a utilizar pimienta, tomillo, paprika y orégano, 600 mililitros de cerveza, pueden utilizar la cerveza que quieran, si de pronto ustedes tienen niños en la casa, no importa porque luego en la preparación el alcohol se evapora, y nada más que da el sabor de la cerveza, pero no va a quedar con alcohol la carne, medio pimentón grande, si el de ustedes es pequeño le echan uno, cilantro al gusto, 9 dientes de ajo grandes, cebolla rama, yo he utilizado 4 tallos grandes incluyendo las hojas, media cebolla blanca cortada en trozos, como pueden ver yo todo lo he cortado en trozos, y el cilantro y el ajo los he dejado enteros, porque esto luego lo vamos a licuar, no es necesario picarlo, y por último vamos a estar utilizando un kilo y medio de lomo de cerdo, o como le decimos aquí en Antioquia, cañón. Lo primero que vamos a hacer es, en la licuadora vamos a agregar los 600 mililitros de cerveza, agregamos el pimentón, la cebolla blanca, la cebolla rama o cebolla junca, como ustedes la conozcan, añadimos el cilantro, los ajos, y le vamos a agregar una cucharadita de pimienta, una cucharadita de tomillo, una cucharadita de paprika, y una cucharadita de orégano, por último le vamos a agregar una cucharada de sal, le agregamos una cucharada de sal, porque es la sal que va a llevar en toda la preparación, más adelante no le vamos a agregar más sal, y le vamos a agregar una taza de agua, y por último miren, yo le agrego un cubo de caldo de carne, si a ustedes no les gustan lo pueden omitir, a mi me gusta, sinceramente me parece que le da buen sabor, pero si ustedes quieren o se lo echen, no hay problema, yo sé que a algunas personas no les gusta, y vamos a licuar todo muy bien. Cuando ya hemos licuado todo súper bien, lo vamos a agregar en este bowl, o en un recipiente hondo grande, miren, ven como queda la marinada, ustedes no se alcanzan a imaginar como huele de rico, y le vamos a agregar todo el lomo de cerdo que abrimos anteriormente, vamos a sumergirlo muy bien en nuestra marinada, y lo vamos a meter en la nevera durante toda la noche, háganlo desde la noche anterior, para que la carne coja muchísimo sabor, no es que hay dos horitas o tres horitas, no, déjenlo toda la noche, porque recuerden que es una receta para estas ocasiones especiales, háganlo con tiempo para que la carne les quede muchísimo más sabrosa, recuerden tapar el bowl, o en el recipiente donde pongan esta carne a marinar, porque si la dejan destapada dentro de la nevera, se les va a pasar la nevera a todo el olor de la marinada, entonces va a ser muy maluco. Los ingredientes que vamos a utilizar para el resto de la preparación son, hilo, el hilo que ustedes tengan es para amarrar la carne, eso sí que sea un hilo limpio, si de pronto ustedes compran el hilo en una ferretería, lo que pueden hacer es, con el jabón de la cocina lo lavan, y listo, media taza de azúcar morena, 500 gramos de queso mozzarella, también si quieren pueden utilizar más, 100 gramos de mantequilla, una cucharadita de romero, 500 gramos de jamón, una zanahoria grande cortada en bastones delgados, o también si la zanahoria de ustedes es pequeña pueden utilizar dos zanahorias, 3 huevos, habichuelas necesarias, yo les recomiendo más o menos unas 15 habichuelas, 2 cebollas de huevo o cebolla blanca como usted la conozcan cortada en julianas, les voy a explicar algo, si no les gusta ver la cebolla en las comidas, la pueden triturar o la pueden picar en cuadros pequeños, pero échenla porque da muy buen sabor, a mí me gusta regársela en julianas, y por último vamos a utilizar el kilo y medio de lomo de cerdo o de cañón de cerdo, que tenemos marinando desde la noche anterior, en una olla con agua vamos a agregar sal al gusto, y le vamos a añadir las habichuelas y la zanahoria en bastoncitos, la vamos a cocinar unos 15 minuticos, hasta que veamos que está blandita, en otra olla con agua vamos a colocar los huevos, y cuando veamos que empiece a hervir la ponemos a fuego bajo durante unos 14 o 15 minuticos, para que el huevo se cocine bien, en una sartén con aceite vamos a agregar toda la cebolla blanca o la cebolla de huevo, le añadimos sal al gusto, y le vamos a agregar romero, vamos a revolver y lo vamos a freír muy bien, el romero le da muy buen sabor a esta cebolla, por eso yo se lo agrego, como les he dicho van a sofreír la cebolla, hasta que veamos que está completamente cocinada, y que está suavecita, ya los huevos han cocinado, aquí los tengo, en este momento yo lo que voy a hacer es partirlos por la mitad, porque yo no los voy a poner enteros, pero si ustedes quieren lo pueden poner entero, listo, ahora en este momento ya empezaremos a organizar y a rellenar nuestra carne, vamos a sacar la carne de la marinada, vamos a escurrirla muy bien para quitarle el exceso de líquido que pueda tener, la ponemos sobre una tabla grande o sobre dos platos juntos como estoy haciendo yo, miren si ven este huequito que tiene la carne, no se preocupen, ese huequito uno lo tapa con verduras, o lo tapa con otro poquito de carne, pero por ahí no se les va a salir el relleno, si les dejase un pequeño huequito a la hora de abrir la carne, no se preocupen, miren yo voy a voltear la carne, porque me di cuenta que estaba al revés, la parte de donde le quitamos el gordito, es la parte de afuera, ahora si miren ya me ha quedado derechita la carne, en este momento le vamos a empezar a colocar todo el jamón, agréguenle bastante jamón, y como les he dicho anteriormente, agréguenle el jamón que a ustedes más les guste, que ustedes sepan que sabe rico, después le vamos a agregar el queso mozzarella, yo le agrego el queso mozzarella en lonchas, me parece que es mucho mejor, y les recomiendo que lo agreguen también en lonchas, y no rallado, el queso es súper delicioso en esta carne, échenle bastante, que recuerden que puede que sea una receta un poco cariñosa, y un poco carita, pero es una receta que uno no suele hacer diario, sino para ocasiones especiales, luego le vamos a empezar a añadir los bastoncitos de zanahoria, ya la zanahoria yo la cocine, recuerden, porque quiero que todo me quede muy suave, y luego le vamos a agregar la habichuela, si a ustedes no les choca que las verduras les queden un poquito como crocanticas, las pueden poner crudas, en este caso yo quería que me quedaran súper suaves, por eso las cociné antes, también vamos a añadir toda la cebolla blanca o la cebolla de huevo en julianas, como les he dicho antes hay que freírla, para que ella quede mucho más rica, la fritan ya sea en cuadritos o triturada, o como yo en julianas, a mí me gustan mucho en julianas, pero eso sí les aseguro que no les va a quedar maluco, ni tampoco con un sabor muy fuerte a cebolla, que uno diga que cosa tan maluca, no, queda súper rico, ya los huevos, miren, los vamos a colocar en el bordecito de la carne, yo los coloco a ellos solitos, y ya los enrollo, y luego sigo enrollando el resto de la carne, de esta manera los huevos no se van a resbalar, miren, vamos a empezar a enrollarlos, primero enrollamos los huevos antes que todo, miren, ven, yo ya los he enrollado, cuando ya los he enrollado, ay si, en ese momento, empiezo a enrollar toda la carne, y ya los huevos no se van a salir, vayan enrollando y que quede bien enrolladito, y listo, le vamos a ir quitando todo el exceso de relleno, que se le haya salido, ese exceso de relleno, no lo vayan a botar, simplemente lo reservamos, lo echan en una coquita y lo reservamos, más adelante lo vamos a utilizar, así ha quedado la carne ya enrollada, ahora vamos a seguir con el siguiente paso, ahora si voy a utilizar la tabla, ya que como lo he enrollado, ya si me cabe, entonces lo primero que yo voy a empezar a hacer, es cortar muchas tiras del hilo, con el que voy a amarrar la carne, porque sobre encima de este hilo, voy a poner la carne, corten muchísimas tiras, más o menos unas 11 o unas 12 tiras de cuerda, y eso si corten las larguitas, a mi me quedaron muy corticas, y luego me tocó empatar una con otra, para poderlo amarrar, ya que estaban demasiado corticas, por eso les digo, corten las cuerdas largas, y pónganlas un poquito juntas, que no quede mucho espacio una de la otra, miren como les dije, yo puse bastante tiras, y las puse un poquito juntas, más o menos puse como unas 11 o unas 12 en total, ponemos el rollo de carne sobre estas tiras, y vamos a ir amarrando cada tirita, vamos a amarrarla súper bien, hay que apretar mucho, para que quede bien apretadito, y no se nos vaya a abrir la carne, miren ven lo que yo les dije anteriormente, la cuerda me ha quedado muy cortica, y era muy incómodo amarrarla, entonces por eso en esa siguiente tira, decidí amarrarle otro hilito, para que me quedara mucho más larga, por eso les explico, que ustedes corten la larga de una vez, para que no tengan que luego hacer como yo, que me tocó empatar el hilo, miren lo vamos amarrando muy bien, aprieten bastante el hilo, para que quede bien amarrado, para que no les quede flojo, a medida que uno va amarrando la carne, más o menos cuando llega a la mitad, empieza a doler un poco la mano, porque como uno hace mucha fuerza, para apretarla, el hilo va apurreando un poco la mano, así que si ustedes quieren, le pueden pedir a un familiar que tengan, que les ayude a amarrar el resto de la carne, pero como les digo, aprieten bien la carne, miren así está la carne, como les he dicho, yo la amarré bastante, como pueden ver, yo usé como unas 12 tiras de cuerda, y la cerré con mucha fuerza, para que pronto el lomo no se vaya a abrir, por último vamos a amarrar el lomo, a lo largo, le vamos a poner una tira por debajo, y vamos a apretar, lo vamos a cerrar por encima también, pero nada más una vez, no es necesario ponerle varias veces, y listo, así ha quedado ya el lomo amarrado, ya el lomo no se les va a abrir, en una sartén amplia, vamos a agregar la mantequilla, y la vamos a derretir completamente, cuando ya la mantequilla está derretida, le vamos a agregar el azúcar morena, y vamos a devolver, para intentar disolverla un poco, cuando ya hemos mezclado bien, y vemos que ya la mantequilla, se ha teñido del color de la azúcar morena, le vamos a agregar la mitad de la marinada, nada más la mitad, la otra mitad la reservamos, vamos a revolver, para ir disolviendo bien el azúcar, y vamos a esperar hasta que empiece a hervir, cuando vemos que ya está empezando a hervir, vamos a poner la carne, a mí me cabe toda la carne en la sartén, porque es una sartén grandecita, pero si ustedes quieren, pero si ustedes quieren, lo pueden hacer en una olla, y le vamos a agregar una taza de agua, vamos a esperar hasta que empiece a hervir, cuando vemos que ya está empezando a hervir, la vamos a dejar a fuego bajo, durante una hora y media, sin moverla, no van a mover la carne, ni nada van a voltear, ni nada, de vez en cuando si quiere, van y la miran, pero no la muevan, la van a dejar al fuego más bajito, la vamos a tapar, miren yo la tapo con esta olla grande, así que me queda bien tapadita, y le dejo este ladito abierto, para que vaya saliendo el vapor, yo le pongo esta olla grande, porque si le pongo una tapa, me va a quedar levantada, porque la carne está muy gordita, así que si ustedes no tienen una olla, lo suficientemente grande, que sirva como para taparla, como en mi caso, lo pueden tapar con papel aluminio, pero siempre le vamos a dejar un ladito abierto, para que vaya saliendo el vapor, un pequeño ladito, no mucho, listo amigos, ya ha pasado la hora y media, en este momento, ya ahora si vamos a voltear la carne, la vamos a voltear, con suma delicadeza, y despacito, yo me ayudo con dos tenedores, dos tenedores que son gruesos, ya que esta carne pesa un poco, y si utilizan algo que es blandito, se les puede partir, así que utilicen algo que sea grueso, que no se les vaya a dañar, al voltear la carne, miren, así va quedando, ven este doradito, que se le va haciendo por encima, tan provocativo, este doradito, es porque no movemos la carne, la dejamos ahí quietecita, a fuego bajo, entonces se le va haciendo, un pegadito, un doradito, muy provocativo, por eso les digo, no la vayan a mover, para que se les haga este doradito, cuando ya la hemos volteado, le echamos el resto de la marinada, vamos a fijarnos, que el líquido, le llegue como mínimo, a la carne hasta la mitad, si ustedes ven, que el líquido no les llega hasta la mitad, le agregan una taza de agua, eso si, sin sal, nada más una taza de agua, en mi caso, no es necesario agregársela, porque miren que el líquido, estaba un poquito más allá de la mitad, está bien, pero si a ustedes les quedó bajito, le echan una taza de agua, y miren, le vamos a agregar también, todo lo que se ha salido del relleno, lo que yo les dije anteriormente, que íbamos a utilizar, eso también se lo vamos a agregar, ya que esta verdurita, y todo esto que se ha salido, va soltando sabor, y ya al final, licuamos todo, y esto le da espesor a la salsa, vamos a esperar hasta que empiece a hervir, cuando vemos que está empezando a hervir, la vamos a poner, a fuego bajo, durante otra hora, y media, otra vez tapada, dejándole un ladito, para que salga el vapor, sin moverla, sin voltearla, y listo, pasada la otra hora y media, por el otro lado, vamos a sacar la carne, en total, la carne estuvo, tres horas, a fuego bajo, recuerden que es a fuego bajo, y listo, miren como ha quedado, ven que es una carne, súper fácil de hacer, y está súper deliciosa, y miren que queda muy provocativa, con el doradito, ya lo que nos ha quedado, en la sartén, lo vamos a utilizar, para hacer la salsa, miren todo esto, nos ha quedado en la sartén, si ustedes quieren, le pueden agregar, media taza de agua, sin sal, para que les rinda, un poquito más, la salsa, si gustan, si les quedó muy poquita, yo no se la voy a agregar, ya que me parece, que quedó suficiente salsa, entonces, ahora lo que vamos a hacer, es agregar todo esto, en la licuadora, y lo vamos a licuar, esto va a ser la salsa, porque ustedes no se alcanzan, a imaginar, lo rico que sabe, todo esto, donde se cocinó la carne, tiene el sabor de la cerveza, y de todo lo demás, queda una salsa, con mucho sabor, luego, cuando ustedes la licúen, la prueban, y van a ver, que es súper deliciosa, y listo, miren como ha quedado, la carne bonita, ya por último, le vamos a quitar, todos los hilos, con que la amarramos, y vamos a dejarla enfriar, antes de porcionarla, cuando vemos, que ya se ha enfriado, ahora si la vamos a empezar, a porcionar, yo primero, le corto, o le retiro el culito, porque es que sinceramente, nunca sale bonito, porque siempre se desbarata, entonces por eso, yo siempre retiro, esta primera tajada, y ya de ahí en adelante, ya las empiezo a contar, como tajadas, y listo, miren como queda, ven como se ve de rico, es súper, súper delicioso, miren que no es complicado de hacer, solo lleva tiempo, eso sí, pero de resto, es muy fácil, solo necesitan, tiempo, paciencia, y amor, de resto, muy fácil de hacer, espero les haya gustado la receta, por favor no olviden, compartirla si les gustó, anímense a comentar, que me encanta ver sus comentarios, anímense a prepararla, para este tiempo de navidad, que es una excelente opción, les aseguro, que a todas sus familias, y a sus amigos, les va a encantar, antes de despedirme, miren, aquí yo ya he partido, varias porciones de la carne, y miren que a medida, que uno parte la carne, se va viendo incluso, más bonita, por eso hay que dejarla enfriar, un poquito, no olviden compartir, si les gustó, Dios les bendiga amigos, hasta una próxima receta.